...inmersos en un tiempo de preparación como es la cuaresma... ...la UCAM vuelve a hacer un llamamiento a la fraternidad... ...y conciliación de todas las culturas y pueblos... ...lo ha hecho con un encuentro ecuménico... ...en la parroquia de San Francisco de Asís... ...del Colegio de los Padres Capuchinos en Murcia. "...son muy importantes ¿no?... ...ver cómo se aman... ...y estar unidos por el amor de Dios ¿no?... ...y al final de cuentas lo importante es que... ...podamos compartir la fe... ...y estar unidos en estos momentos... ...y bueno, orar juntos por la paz en la tierra... ...por las necesidades que hay... ...por los sufrimientos tan grandes que hay en muchas naciones de la tierra... ...sobre todo en los países más pobres y los más marginados... ...que están sufriendo muchísimo". Una ceremonia religiosa marcada por la asistencia... ...de representantes de distintas confesiones cristianas... ...Iglesia Católica, Anglicana, Evangelica, Ortodoxa y Luterana... ...han querido sumarse a esta cita... ...enmarcada en el programa de las 17ª Jornadas Internacionales... ...de Caridad y Voluntariado de la UCAM. "...tenemos que seguir trabajando por la unidad... ...sobre todo en el tema de la caridad... ...es importante, todo lo que es el desarrollo... ...los puntos en común que tenemos... ...tenemos que mirar todo aquello que nos une... ...y que nos permite trabajar juntos... ...y ya pues el Espíritu Santo también irá haciendo su obra... ...nosotros haremos lo que el Señor nos inspire... ...y el Espíritu Santo irá haciendo la suya". El lugar elegido también está lleno de simbolismo... ...para la comunidad cristiana... ...por la figura que representa San Francisco de Asís. Francisco de Asís siendo incipiente de la orden... ...que el Espíritu Santo viaja a Marruecos... ...para entrevistarse con el sultán... ...él busca. Es también el primero que manda misioneros... ...a franciscanos a Tierra Santa... ...para custodiar los lugares sagrados del cristianismo... ...en cuanto que allí se entendió perfectamente... ...con todos los credos que había. Mensaje de gran trascendencia... ...el que se trasladó en el encuentro ecuménico... ...en un tiempo litúrgico de conversión... ...en el que el Santo Patre invita a perdonar... ...y a dejarse perdonar... ...como única forma, dice, de alcanzar la paz.